Requisitos obligatorios para rendir el simulacro y tu examen de admisión. 1. Ingresa a upao.info.examen y descarga el navegador seguro MSB. Desliza hacia abajo. Ubica la sección Instalación segura del navegador MSB. Haz clic en la opción Descárgalo aquí para obtener el instalador del navegador. Recuerda que el navegador es compatible solo con el sistema operativo Windows. 2. Aparecerán dos opciones. Downland MSB para descargar el navegador y Proceed to Test para realizar la prueba. La descarga del navegador seguro MSB se iniciará automáticamente. Si tu descarga presenta algún problema, haz clic en Click Here para solucionarlo. 3. Haz doble clic en el archivo descargado e instala el navegador seguro MSB. Para facilitar la instalación, es necesario que cierren las demás ventanas o programas que tengas en uso y desactiva temporalmente el antivirus hasta tener todo instalado. 4. Una vez instalado, regresa a la ventana de descarga y haz clic en Proceed to Test. Enseguida se abrirá el navegador MSB, el cual cerrará automáticamente todos los programas que se estén ejecutando. Si surge alguna notificación de error a causa de tu antivirus, recuerda desactivarlo. O en caso se muestre el siguiente error, debes cerrar manualmente todos los programas que estás utilizando y volver a abrir el enlace que te dejamos en nuestra web, en la misma sección. 5. Haz clic en Proceed to Test. Aparecerán los siguientes mensajes. Una vez que comience la prueba, no se le permitirá salir del navegador ni abrir ninguna pestaña nueva. Si intenta hacerlo, se suspenderá su prueba. El navegador MSB cerrará todas las aplicaciones que se ejecutan actualmente en su sistema. Asegúrese de guardar su trabajo. 6. Haz clic en Launch Text. Si el navegador se ejecuta correctamente, al final del proceso recibirás el siguiente mensaje, confirmando que el computador está listo para realizar la prueba. Prepárate responsablemente para tener éxito en tu examen de admisión. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. ¡Upao!